¡Hasta ahora llevamos 90%! William Afton, también conocido como Crafter Afton tiene la distinción de tener la mecánica más simple del juego Pero también lo más terrible, solo atacar una vez por noche No habrá de manera de salir de antemano cuando ocurriera este ataque O si sucederá, siempre atacará desde el transpiraero en la pared derecha Y cuando lo haga, habrá un violento clamor en la ventilación Y las luces parpaderarán Cuando esto suceda, solo tendrá una fracción de segundo para cerrar la puerta de ventilación O su carrera termina, o bueno, su juego terminará con Afton gritando en su cara Ok, eso es eso William Afton, Akka Scraptrap Afton tiene la distinción de tener la mecánica más simple en el juego Pero también, posiblemente, el maldito Él va solo atacar una vez por noche Y no habrá manera de saber en adelante cuando este ataque va a ocurrir O si va a ocurrir en todo Él va siempre atacar desde la venta de la pared derecha Y cuando lo haga, habrá un violento clamor en la venta y las luces van a flicker Cuando esto ocurre, habrá una fracción de segundo para cerrar la venta O su carrera termina O su carrera termina O su carrera termina El mejor del partido Él va a la venta de esta pelliza Y la venta de la venta